Y en el psiquiátrico caleño llegó la reloca política Hola, aquí está la reloca política que se tambalea como se tambalea la justicia en el valle del Cauca pues un juez de garantías intentó dejar en libertad a las 22 personas capturadas de Cartago sindicadas de haberse apropiado de 10 mil millones de pesos de la administración municipal entre los que se encuentra el exalcalde Omar González y la diputada Marta Lucía Vélez La rápida acción de la fiscalía evitó la decisión del juez pues éste consideraba que la captura de las 22 personas había sido ilegal Los capturados continúan detenidos en la ciudad de Buga La fiscalía actúa, investiga y acusa y los jueces absuelven ¡Qué maravilla de justicia colombiana! No se les haga raro que la corrupción en el país se aumente y que un pillo mañana sea el presidente de Colombia Si en 20 minutos te volviste rico dicen que ese enriquecimiento ilícito está prohibido por entero hacerse rico tan ligero pero es permitido en cambio robar lento y muy despacio si roban lento y muy despacio puedes llegar hasta Palacio y si en Palacio sigues robando te estarán condecorando y si te usa y te abusa hasta la DEA puede llegar hasta la OEA Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chembo entregado contrato, hablado, cliente tumbado, beta, salteado, huchoso, quebrado si eres honrado ¡Estás cagao! Sigamos con esta reloca política y hay alboroto a esta hora de la mañana en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cali la famosa PETAR un nuevo consorcio consorcio con secciones y mantenimientos industriales sería bueno conocer qué empresas conforman ese consorcio que tienen a su cargo el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales pues resulta que apenas comienzan y ya están hablando de despido de trabajadores y disminución de salarios ¡Ojo! Señora gerente de Cali Doña Cristina Arango dos preguntas la primera o para el ingeniero Carlos Gallego que estamos tratando de localizarlo y ha sido imposible ¿Qué empresas conforman el consorcio concesiones y mantenimientos industriales? La primera y la segunda porque esta empresa ya comenzó a despedir trabajadores y a bajarles el sueldo en la planta de tratamiento de aguas residuales Sigamos con esta reloca política que se tambalea como se tambalea el procurador provincial encargado de Cali quien ya fue denunciado ante el procurador general de la nación Fernando Carrillo por archivar procesos de manera acelerada y contrariando la ley El procurador encargado al archivar el proceso disciplinario contra el suspendido alcalde de Jamundí Manuel Santos Carrillo por considerar que este no es abogado y no tiene experiencia en lo público Con esa decisión abrió las puertas para que la corrupción se tome al valle del Cauca y además dictó jurisprudencia para que los funcionarios públicos que no son abogados hagan de las suyas con la plata de los municipios Definitivamente los órganos de control y vigilancia están al servicio de los corruptos como pasa con la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali con el procurador encargado que no está encargado sino encartado porque lo van a investigar por contrariar la ley con sus fallos No es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones que ni para robar servimos si somos unos aviones aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos aquí somos es cleptómanos cleptómanos, cleptómanos aquí somos es cleptómanos aquí no es que robemos mucho somos expertos en serrucho cuando la causa está perdida se nos ocurre una mordida si la pobreza es casi porno aceptamos un soborno desde el Estado hasta las iglesias se mueve el tráfico de influencias si donde están no estás en la rosca te están robando póngase mosca si sin papeles andas por ahí no es empanada pero échale ahí Sigamos con esta reloca política que se tambalea como se tambalea la gerente en Cali Cristina Arango quien tiene los días contados para irse a descansar tres meses por cuenta del personero Héctor Hugo Montoya quien debe resolver la apelación al fallo de primera instancia que la sancionó con tres meses de suspensión del cargo por procedimiento el personero tiene otros casos por resolver en segunda instancia y antes que el de Titina tiene procesos de pesos pesados como el de Carlos Alberto Sánchez ex jurídico de la administración Guerrero por desviar una investigación contra el actual diputado y ex personero Manuel Torres por presunto detrimento patrimonial en el caso de la gerente de en Cali por destituir una funcionaria con fuero sindical y negarse a cumplir una acción de tutela de un juzgado de Cali es decir por desacato a resolución judicial el gordo bueno de H.O.H. como personero sabe que debe actuar en justicia pues de lo contrario caerán sobre él sendas de manda como las cuatro que hoy tiene la personería por no actuar debidamente en el pasado María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy, que coge la maleta, y la cojo, que tírate en la arena, que me tiro, que súbete en el puente, y me subo, que quítate la ropa, y me la quito, que tírate en el agua. No, 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 María Cristina, que no, que no, ay, porque me quiere gobernar, me quiere gobernar. María Cristina quiere gobernar a todo el mundo, a todo el mundo quiere gobernar María Cristina, al huracán, berrinches y pataletas, y también quiere gobernar al personero. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se tambalea la ampliación de la vía Cali-Jamundí, con una alta y millonaria inversión para ampliar un carril al lado y lado de la vía. Entre algunos concejales de Cali, que hablan a sotaboche, es decir, para que nadie los escuche, hay preocupación sobre la propiedad o los derechos de la vía conocida como panamericana. Esa vía es de la nación, así está en zona conurbana, es decir, entre la zona urbana de los municipios de Cali y Jamundí. Recordemos que Rodrigo Guerrero intentó colocar un peaje y no pudo, primero porque su vecino municipio se opuso siendo alcalde, John Freddy Pimentel, y segundo porque es una vía nacional. Ahora el huracán alcalde pretende que el consejo le apruebe un crédito a siete años, es decir, dejar embargada la ciudad para el próximo alcalde y además construir en bien ajeno, como lo hizo Jorge Iván Ospina con el estadio. Señores concejales, ¿tiene ese proyecto de acuerdo, estudios técnicos y ante todo la viabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la encargada de las obras nacionales y de las vías en el país? Ojo concejales, que de pronto por ahí hay otra firma interesada en el proyecto, al mejor estilo de Odebrecht, pues se viene una campaña que requiere de recursos y ante la escasez cualquier moneda es una fortuna. Pilas, que no solo están ante la mirada del huracán, pues ese proyecto tiene graves consecuencias desde lo técnico, financiero y jurídico. Y además dejaría a Jamundí con un cuello de botella, pues la obra de realizarse solo iría hasta el puente sobre el río Jamundí. Y de allí en adelante, ¿qué pasaría, señores concejales? Hablan de ilusiones y luego elecciones, los cargos, pensiones, las liquidaciones. Es la misma vaina. O digan que han hecho, señores, a ver los doctores por esos dolores que sufren los pobres. Es la misma vaina. Los unos me dicen que izquierda, los otros derecha, que prenda la mecha. Mejor que no hable, que grite, que calle. Es la misma vaina. Al final solo cuento conmigo y son mis amigos los únicos que oyen mis quejas y ayes y quienes comparten esta misma vaina. Yo ya no le creo, señor Manzanillo. Pues toda la vida he oído lo mismo. Ya no más engaños, no más redentores. Ya no me convencen, echándome flores. Yo ya no le creo, señor Manzanillo. Pues toda la vida he oído lo mismo. Ya no más engaños, no más redentores. Ya no me convencen, echándome flores. Estamos en la reloca política que se tambalea. Y mucha atención que hay una información que nos ha llamado poderosamente la atención. Y es como se han perdido, aparentemente, cerca de 10 mil millones de pesos. ¿Sabía eso, don Fabio? ¿10 mil millones de pesos dónde? Perdidos. La información dice, 10 mil millones de pesos. DANE comprará la consulta previa de las comunidades negras y afrocolombianas sobre el 18º Censo Nacional de Población y séptimo de vivienda. Séptimo de vivienda. Es que se dijo desde que se hizo el primer censo en el 2005 que no había quedado bien esto de la negritud y la afrocolombianidad y los palenqueros y los raizales. Entonces se volvió a hacer el censo, pero mire, pues usted, hay 10 mil pesos embolatados. ¿10 mil? ¿10 mil pesitos no? Con eso alcanza para el tinto ahora. Doctor Juan de Dios Mosquera, representante de la Fundación Cimarrón. Muy buenos días. Buenos días. Un saludo muy especial a ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué es lo que pasa con esa platica de los 10 mil millones de pesos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Movimiento Nacional Cimarrón ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y demandas ante la Procuraduría, la Contraloría y la DIAN y Transparencia por Colombia por lo que consideramos la venta por 10 mil millones de pesos de la consulta previa de la pregunta étnica en el Censo Nacional de Población. y esa venta fue realizada por el espacio de la Comisión Séptima del Espacio Nacional de Consulta Previa a las Comunidades Afrocolombianas, dirigido en ese momento por la señora Rosa Solís. ¿Eso qué significa en términos coloquiales? ¿Se perdió esa plata? Prácticamente sí, porque primero hubo una contratación a dedo, una contratación totalmente sin el lleno de los requisitos, no hubo licitación, utilizaron el tema del mecanismo de los convenios interinstitucionales y luego le cedieron eso a una fundación de una aventura que se llama FECOA, que en ese momento no cumplía los requisitos mínimos para contratar y operar esos 10 mil millones de pesos. Hicieron 33 reuniones en los departamentos de fachada, reuniones improvisadas donde estaban supuestamente consultando a la gente. No hicieron el trabajo académico, organizado, científico, que le permitiera a la población afrocolombiana hacerse contar correctamente en el Censo Nacional de Población. Y todo eso lo patrocinó el DANE y el mismo Ministerio del Interior. Doctor Juan de Dios Mosquera, ¿Ese era unos recursos para hacer un censo o para capacitación? Les explico. Un derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrocolombianas es el derecho de la consulta previa a medidas administrativas, legales, legislativas y proyectos de infraestructura que puedan afectar su supervivencia y su identidad étnica, sus derechos. Es una especie de salvaguarda que tienen las comunidades cuando el Estado va a desarrollar medidas, leyes o proyectos infraestructurales o la empresa privada. ¿Qué ha pasado? Ese derecho lo debe hacer el Estado garantizárselo a las comunidades a través de un organismo que se llama el Espacio Nacional de Consulta Previa. Ese espacio está conformado por delegados de las organizaciones del conjunto del país y se supone que ellos deben defender, proteger los derechos de las comunidades que puedan estar afectados por esos proyectos y por esas medidas. Pero, ¿qué ha venido pasando en el país? Se convirtió en un negocio donde los miembros de ese espacio chantajean a las empresas, chantajean a las instituciones de gobierno por plata, por contratos para hacer la socialización, para hacer las reuniones o por plata. Y eso ha generado entonces que no se ejerza el derecho de manera correcta, que no se protejan la identidad de las comunidades y que tanto el Estado como las empresas hagan lo que les conviene. Eso es lo que ha venido pasando en el ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, cuando pasan las carreteras, cuando se hacen los oleoductos, un nuevo puerto, entonces tienen que consultar a las comunidades. Y eso se ha vuelto es un negocio de chantaje de unos vivos contra los derechos de las comunidades en favor de las empresas. Entonces, ¿esos 10 mil millones se perdieron? En este momento, a ellos les desembolsaron 7.300 millones de pesos, de los cuales hasta hace dos meses les habían desembolsado la mitad y el 50% supeditado a una serie de cosas ahí donde el mismo DANE es el supervisor de ese convenio. O sea que dejar hacer, dejar pasar. Entonces, en este momento, Cimarron ha solicitado a la fiscalía la intervención inmediata con un fiscal especial, inmediatamente se deben suspender la ejecución de los dineros, de las cuentas de las personas y esta organización FECOA, la suspensión de los convenios que suscribieron FONADE y DANE y le entregaron eso a FECOA de manera que podamos salvar parte de esos dineros. También estamos solicitando la nulidad de todo lo actuado y solicitándole a la Contraloría que investigue los hallazgos e irregularidades que ha habido ahí en la contratación y en el manejo de los recursos y a la DIAN posibles delitos por omisiones en el manejo de los impuestos por parte de esta entidad. Pues, abogado Juan de Dios Mosquera, la Fundación Cimarron, muchas gracias por estar aquí en Viva en las Noticias. Muchas gracias a Viva en las Noticias y tenemos que unirnos todos contra la corrupción que está carcomiendo todas las esferas de la sociedad colombiana. Muy amable. Allí está pues la denuncia grave, crítica, 10 mil millones de pesos. Platica para la consulta previa del Censo de las Comunidades Afrocolombianas y Etnias en el país. Grave, muy delicado. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se tambalea el proyecto de movilidad que pretende una inversión de 30 mil millones de pesos para construir una ciclorruta en la ciudad de Cali. Para los entendidos en movilidad o transporte, la bicicleta en Cali no tiene las mismas implicaciones que en Bogotá o en Palmira. Se estima que en Bogotá hay más de 3 millones de bicicletas y tiene más de 400 kilómetros de ciclorruta. Todas las personas tienen cerca de sus casas una ciclorruta. Es decir, Bogotá cuenta con esta estructura muy generosa. En Cali, cuando se diseñó el mío, no se dejó proyectado el bicicarril. Los sabios de planeación traídos a Metro Cali consideraron que no era importante porque la bicicleta en Cali no es un medio de transporte sino para una actividad deportiva. Y prueba de ello es que los pocos espacios de ciclorruta están siendo utilizados para ejercicios y pocos ciclistas en la ciudad. Las ciudades que son referente para el mundo por el porcentaje de viajes en bicicleta son en su orden, Copenhague, Ásterdam y Berlín. Pero si hablamos desde el contexto latinoamericano serían entonces Bogotá y Rosario en Argentina. Palmira es la segunda ciudad del mundo con el mayor número de bicicletas después de Ásterdam. Se estima que en la Villa de las Palmas hay dos bicicletas por cada hogar y que es un medio de transporte hasta el punto que un alcalde de Palmira construyó una ciclorruta que va entre Cali y Palmira y otra desde Palmira hasta Maime, zona de ingenios azucareros. En fin, Cali no tiene la cultura de la bicicleta como medio de transporte sino de deporte y hay un proyecto en el consejo para invertir 30 mil millones de pesos en ciclorrutas. ¿Dónde las van a hacer? ¿Cómo las van a hacer? ¿O será más platica para las campañas? Hola, esto es Rui Hopi Yo soy Rui Y yo soy Ospin Con esa historia del peón en el bus he pensado que andar en buceca es muy jarto, ¿no? Ja, sobre todo cuando hay trancón ¿Sabes cómo me siento? Van a ser las seis En este trancón yo me estoy estresando Voy a enloquecer Y este puto bus se sigue llenando Que jatera, ya estoy mamado De tener que andar en buceta a todos lados Estoy cansado, desesperado De no tener un puto peso pa' coger taxi Voy de filo de Maban sentado Y el degenerado que viene ahí Me raya a mí, me raya a mí Y ya me quiero bajar de aquí Voy de filo de Maban sentado Y el degenerado que viene ahí Me raya a mí, solamente a mí Debo bajarme aquí Pero tendré que empujar a mucha gente Señor, pare aquí Sigamos con esta reloca política El partido de la U El partido de la U Que fundó don Álvaro Uribe Vélez Y que heredó Juan Manuel Santos Al que le llaman partido de gobierno Sería el escampadero del nuevo partido de las FARC Para llegar en alianza con candidato presidencial Y por un lado Llegaría el liberalismo a esa alianza Es decir La U El liberalismo y las FARC Tendrían candidato al que llamarían El candidato para la paz estable y duradera En esa alianza estarían entonces Piedad Córdoba y las FARC Roy Barreras Juan Carlos Pinzón Y llegaría Humberto de la calle Lombana Como liberal El candidato presidencial Sería Humberto de la calle Y su fórmula vicepresidencial Y su fórmula vicepresidencial Don Roy Barreras Que ahora tiene De grandes amigos A los señores de las FARC Pues según él Él fue el que logró darle un empujón Al proceso de paz Y desentrabar los diálogos de La Habana Roy Cuenta con el guiño presidencial Juan Carlos Pinzón Sería el jefe de debate Y doña Piedad Córdoba La gran vocera de las FARC Una liberal Reencauchada No, 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 no Ese no es maestro Cámbielo maestro Atento maestro Para que hablemos de doña Piedad Y de lo que pasa En este país de la U Eso es lo que dice El presidente Santos Nos logró vender Con las flechas Nos dejó a todos cargados Un héroe bien perra Todicia entera Y no va a ganar su dinerito Como sea Tantos corruptos Por todos lados Y al parecer Toda Latinoamérica está así Pobresa, drogas Y tanto retraso Muchos trastones Y la colusión Que no tiene fin Que no tiene fin La policía no funciona aquí Más peligrosos Que los mismos narcos Aquí te matan Por robarte el iPhone Es en su esfuerzo Y muchos ladrones Y preste la atención A las operadoras Cifras de hurco de celulares Al día Se roban dos mil De estos equipos En Colombia Los ladrones No han podido ser retenidos Por ninguna de las estrategias Del gobierno Ni de los operadores Yo soy infeliz A ver cómo tienes A ver cómo tienes A toda esta gente Yo me fui De aquí Mataste a Colombia Con tus delincuentes Santos de mierda Odias tu tierra Pareces chucky Con esa cara tan fea Tantos corruptos Por todos lados Y al parecer Toda Latinoamérica Está así Pobresa, drogas Y tanto retraso Muchos trastones Y la colusión Que no tiene fin Que no tiene fin La policía Se opusiona aquí Más peligrosos Que los mismos narcos Sigamos con esta Reloca política El proyecto de reforma política Tiene asustado A más de un congresista Pues de aprobarse Aquello de la lista cerrada Para las próximas elecciones Tanto para Senado Como para Cámara Muchos cambiarían La decisión Que ya han tomado Para no ir más lejos En el caso Del Valle del Cauca El partido liberal Que hoy tiene Tres representantes A la Cámara Y un senador Dos de los tres representantes Han dicho Que le heredan Su curul a sus hijos Fabio Arroyave Y Nancy Denise Castillo Pero si la reforma A prueba Que sea lista cerrada Echarían para atrás Esa decisión Y la razón Es muy sencilla La reforma establece Que quienes hoy Sean congresistas Tendrían Los primeros puestos En la lista Allí En el caso Del liberalismo Del Valle Hernán Sinisterra Sería el primero En la lista Para la Cámara Y los demás Los demás puestos Que siguen Pero si tanto Arroyave Como Castillo Deciden continuar Y aplazar El futuro De sus hijos La cosa cambia Nancy Denise Por llevar Tres períodos En la Cámara Sería la primera En la lista Y el segundo lugar Se lo disputaría Arroyave Y Sinisterra Aunque teniendo En cuenta Los resultados De las anteriores Elecciones Arroyave Sería el segundo Por haber sacado Más votos Que los de Sinisterra Es decir Fabio Arroyave Y Nancy Denise Castillo Están pendientes Con lo que pase En la reforma Política Y si hay lista Para la Cámara Ellos continuarían Lista cerrada De lo contrario Dejarían la lista Para sus hijos Tanto vivir Y morir Y soñar Y sufrir Y llorar Y reír Y hay la misma vaina Tanto luchar Y buscar Madrugar Trabajar Para nada Al final Porque todo es igual Hay la misma vaina Tanto angular Cabizbajo De arriba Hacia abajo De abajo Hacia arriba Buscando salidas Y hay la misma vaina Siempre escuchando Que al mar Es muy lindo Viajar Y ojalá Navegar Pero yo sigo igual Hay la misma vaina Yo ya no le creo Señor Manzanillo Pues toda la vida En el Partido Conservador No pasa lo mismo Pues los dos representantes A la Cámara No volverán A sus curules Y uno de ellos No tiene hijos Bueno Que públicamente Se haya reconocido ¿No? Álvaro López Gil De la línea Duve y Mar Delgado No repite Para aspirar A la gobernación Y Sanabria Ha dicho Que aspira A dar El triple salto Mortal Al Senado Donde seguro Tampoco llegará En el Partido Conservador Aspiran A la Cámara Un señor De apellido Navarro Que no es familiar Por supuesto De Antonio Navarro Pero es del grupo De Uve y Mar Delgado Y con la votación De esa organización Tiene un 70% Asegurado El puesto Mario Germán Fernández De Soto Saquito No tiene los votos Ni la infraestructura Para llegar Pues ya no tiene Como aliados A Germán Villegas Y mucho menos A Milton Castrillón Que ahora está En cambio radical Y además En las pasadas elecciones Para Asamblea del Valle Saquito se quemó Y no salió Con buena imagen De la Secretaría De Educación Del Valle El hoy representante A la Cámara Sanabria No tiene apoyos Fuertes En esta ocasión Y por no haber Cumplido los acuerdos Lo están dejando En la física olla Lo que otros Llaman Deslealtad política Se quedó Sin apoyo Pues en el pasado Lo respaldaron Fernando Tamayo Amanda Ramírez Uve y Mar Delgado Y Albeiro Echeverri A todos ellos Se les mamó Con los acuerdos Y parece Y aparece En el conservatismo Una nueva fuerza Electoral En el Valle La del concejal De Cali Albeiro Echeverri Que en las pasadas Elecciones Para Consejo De Cali Fue la mayor votación Con más de 14.800 votos Y ahora Gracias a su Trabajo social Cuenta con líderes En los 42 Municipios del Valle Al cual se han sumado 11 exalcaldes Y más de 40 Concejales Por eso Su candidata Jessica Echeverri Puede ser la primer Votación conservadora Para la Cámara Con más de 35.000 votos Además Que hay líderes De Cali Con votación De más de 7.000 votos En las pasadas Elecciones Que han mirado Con agrado Y aceptación La candidatura De la abogada Jessica Jessica Echeverri A eso se suma Que el exgobernador Uve y Mar Y el concejal Echeverri Están de muy Buenos amigos Y trabajando Juntos Por recuperar El liderazgo Conservador En el Valle Que dejaron morir Francisco Murgueritio Y Hugo Castro Borja Por eso Así le cantan En el partido Conservador Al hombre De Florida Ariberto Ariberto Sanabria El amor Y el interés Se fueron Para el campo Un día Y más pudo El interés Que el amor Que me tenías Se acabó Se acabó Que te quería Se acabó Que te adoraba Se acabó Que te quería Se acabó Que te adoraba Ay hombre Mi vida Te acabaste Caboelela Y ahora Dije Que te prenda Marimonda Amigo Y maco Mi papá Tiene un defecto Se va Que no se amarra El calzón Se va Cuando sale Pa' la calle Se va Saca el pájaro Pico Ay Jorge Oñate Con las marimondas El que mucho abarca Poco aprieta Decían nuestras abuelas Y eso Le está pasando Al joven Juan Fernando Reyes Curi Quien disfrutó Hasta hace pocos días De las mieles Del poder En la administración Del huracán En donde Ponía Y quitaba Y ahora Cuando decidió Lanzarse A la cámara Se quedó Sin la soga Y sin el ternero Otro Que irá a parar A la unidad De cuidados intensivos Claro está Si recuperan El HV Todo parece Indicar Que el huracán En acuerdo Con alianza Burocrática Ha sellado Un pacto Con el representante A la cámara José Luis Pérez El chiquito Pérez Quien saltaría De la cámara Al senado Este acuerdo Establece Que la administración Armitraque Estará Al servicio Del padre Hernando González Director De los colegios Parroquiales De la arquidiosis De Cali Es el hermano Gemelo Del padre José González Así pues Que Juan Fernando Reyes Curi Se dejó Engatusar Del huracán Y ahora Su candidatura Se tambalea Y eso Que manejó La reforma Y la contratación Con un pequeño detalle Las elecciones Son el próximo año Y los contratos Se acaban En diciembre Compró la silla Sin tener La bestia Don Juan Fernando Reyes Yo no tengo Ni padre Ni madre Que sufran Mis penas Huérfano soy Solo llevo Tristez Y martillo En el alma El dolor De no hallar Una mujer Una mujer buena Que me llene El vacío Tan grande Que ellos dejaron Con tierno amor Yo no tengo Ni padre Ni madre En que sufran Mis penas Huérfano soy Solo llevo Tristez Y martillo En el alma El cruel dolor Huérfano de poder Huérfano de contratación Y huérfano de alcalde amigo Así se quedó Don Juan Fernando Reyes Curi Y llegó Don Juanito Preguntó Juanito preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que a sus años No podía Comprender Oiga Juanito ¿Qué se hicieron 10 mil millones De pesos De la consulta Previa Para el censo De las comunidades Afro Juanito ¿Quién se los Embolsilló Juanito? Juanito Tras la publicación En el periódico El país De la inversión Proyectada Con los recursos De un empréstito Llama la atención Que se vayan A invertir 30 mil millones De pesos En ciclovías Visionarios Juanito O simplemente De rochones Juanito Porque ¿Por dónde Las van a construir Juanito? Juanito En las condiciones Actuales ¿Se hace indispensable O prioritario Invertir Esa estrambótica Suma? ¿Para quiénes? ¿Dónde están Los estudios? ¿Cuántas personas Van a la oficina En bicicleta? ¿Cuántos están Dispuestos a hacerlo Gracias a la vía Que harán para ellos Juanito ¿Cuántos? Es el lunar Que tengo En la junta Del pie Las demás obras Juanito De la lista Parecen razonables Pero ojalá Los concejales Se detengan Y examinen Con lupa Cada peso Cada tramo ¿Es mucho pedirles? Si lo aprueban Que no se conviertan En las muchas De las obras Innecesarias O suntuarias Que se han ejecutado En Cali ¿De acuerdo Juanito? Juanito Nuevo incremento En el precio De la gasolina 111 pesos Y pasamos la barrera De los 9 mil En diciembre Estaremos en 10 mil ¿Por qué sube la gasolina Si tenemos petróleo? Juanito ¿Cuánto pagamos Por el alcohol? ¿A qué precio Le pagan A los ingenios Que hay detrás De cada aumento Juanito ¿Qué vale Es el negocio? Juanito Preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que a sus años No podía Comprender ¿Por qué es tan Chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Es el lunar Que tengo En la junta Del tiempo Ay, acaban de publicar Juanito Una nueva encuesta En Colombia Sobre candidaturas Presidenciales A la pregunta ¿Por cuál de los siguientes Candidatos Del partido Centro Democrático Votaría para la presidencia? Si supieran ustedes ¿Cuál tiene el 33%? Nada más Ni nada menos Que don Luis Alfredo Ramos Y don Luis Alfredo Ramos Ha dicho Por ahora No hablo Me quedo callado En la pregunta ¿Por cuál del Partido Verde Votaría? Con el 63.7 Aparece Doña Claudia López En el Partido Liberal Con el 58.7 Aparece Don Humberto En el Partido de la calle Y Lombana En el Partido Conservador Con el 43.4% Doña Marta Lucía Ramírez Y en el Partido de la U Con el 53.2% ¿Sabe quién aparece? Tremenda sorpresa En la U, ¿no? En el Partido de la U Con el 53.2% Que es el Partido de los Mermelados Roy No señor No Siga Le va a dar cinco oportunidades Va una Roy Barreras Una perdida No, falló Por la U Sí No, lo rajé Al estilo Juanito Rajado maestro El 53.2% Dice Por ninguno Los candidatos de la U Ah, pues claro Y en el segundo lugar Aparece el niño Que desde niño Le jugaba Le gustaba jugar Con tanques de guerra Y aviones de guerra Don Juan Carlos Pinzón Ah, sí Que viene de los Estados Unidos Sí señor Con el 7.5% Aparece don Sergio Díaz Granados Con el Con el 4.5% Aparece Desde la costa Tun, tun, tun Don Roy Barreras Allí le dejo Esta la última encuesta Sobre candidaturas presidenciales Pero hay una mala noticia Para alguien cercano La hace Guaramu Tecnología Incluyente Alianza Tecnología Y Servicios Electorales Son De esta nueva encuesta Presidencial Vea, pero no aparece Angelino Que se ha ofrecido Como candidato Del Centro Democrático No señor Consejal Oscar Ortiz Feliz amanecer Muy bien Entonces que Le van a dar Materili A este proyecto De acuerdo De proyectos Viales 194 mil millones De pesos Le van a decir Sí señor Con todo gusto Alcalde Estamos estudiándolo Estamos Escuchando Estamos viendo La viabilidad Tanto financiera Como jurídica El tema técnico Y aún no hemos Escuchado pues El tema Más importante Que es Infraestructura Y hemos Dictado También O invitado Perdona A Secretario Infraestructura Departamental Hay unas obras Que Están Planteadas Para hacerse En conjunto Sobre todo Los ingresos A la ciudad Por Jamondí Y por Y por el norte Entonces En la medida Que clarifiquemos Las situaciones Que podemos ir Avanzando En el proyecto Hasta ahora No sabemos Qué va a pasar Si el tiempo No da para estudiarlo Si efectivamente Las dudas Que tengan Los González Sean resueltas Falta la participación De la comunidad O sea Todavía falta Pues el engreso Del estudio ¿Consejal Han invitado A la Agencia Nacional De Infraestructura? Creo que está Para eso Está la invitación También pendiente La Secretaría De la Comisión Debe Invitar A las A las personas Que tienen De alguna forma Relevancia En el proyecto Del departamento Y también Mirar el tema De la infraestructura Concejal ¿Por qué le preguntamos La Agencia Nacional De Infraestructura? Porque La vía Cali Jamundí Es una vía Panamericana Es una vía Es la conocida Vía Panamericana De orden Nacional Recordemos Que Guerrero Alcalde Quiso hacer Allí un peaje Y no lo pudo hacer ¿Van a invertir Entonces Si ustedes Aprueban Plata En bien Ajeno? Si Por eso Hemos llamado Desde el gobierno Nacional 1.5 Billones De pesos A través De Del ministerio Para Sobre todo Para esa vía Cali Jamundí Que es una vía Pues como tú Lo has dicho Es una vía Nacional Entonces Es importante Y ya se había solicitado Por parte De los concejales Que se hiciera Pues la consulta O por lo menos Se invitaran A la agencia Que sería Muy importante Para darle claridad Al tema Concejal Cali tiene Más de 500 mil Motos No sabemos Cuántas bicicletas Pero deben ser mínimas El transporte De la bicicleta En Cali La bicicleta Es utilizada Como medio deportivo Y no como medio De transporte Se proyecta 30 mil millones ¿No es mejor Pensar En carriles Exclusivos Para las motos Y no para las bicicletas? Bueno Eso contemplaría El tema Sobre todo Por ejemplo En la Sinambundiva La gente usa La bicicleta Como medio de transporte Uno ve la gente Trabajando Se va al trabajo Se desplaza en ella Lo que pasa Es que Hoy por la falta De conectividad Entre las ciclorutas No hemos podido Avanzar en el tema Está proyectado Construir 300 y pico kilómetros De los cuales Una parte De hacer La metro Cali Otra parte Lo haría Infraestructura Y eso Conllevaría A darle Digamos Una prioridad A la cicloruta El tema De las motos Es un fenómeno Mucho más Más agresivo Que tenemos Que digamos De alguna forma En la medida Que vamos Estudando el PIMO El plan integral De movilidad urbana Que es un proyecto Que tiene que venir Posterior Que eso va Conjunto Con el tema De las UPUs Y con el tema De movilidad Pues ir regulando E irle Dando A las motos Un sistema Diferente Lo que hoy tenemos Es pocas vías Pero lo que tenemos Que irnos proyectando Es a construir eso A poder tener Corredores Para que las motos Transiten A poder tener Las ciclorrutas A poder dar Una mejor movilidad Pero eso nos Conllevaría mucho tiempo Eso no va a ser Un tema inmediato Es un tema Que hay que estudiarlo Que hay que mirarlo Profundamente Y que Debe ir acompañado Por la gente Que realmente Conoce el tema De movilidad Entonces Yo considero Que el tema De las ciclorrutas Hay que mirarlo Por eso Estamos citando A los diferentes Actores Metro Cali De ahí también Y darme mayor Claridad sobre eso Esos son los puntos Que tienen Los concejales Para bien tener Y para mirar El proyecto De acuerdo Si en medida Va a pasar O no O que va a pasar Con él Le invito a concejar Para que se dé Una vueltica Por la avenida Tercera Norte Entre la 34 Y la 52 Donde hay una ciclorruta A ver quiénes Y cómo Las están utilizando Se están utilizando Más en la noche Para salir a caminar Hacer deporte Y no por bicicletas Es simplemente Una sugerencia No estamos En contra Los ciclistas Sino de la orientación De la inversión De los recursos Del municipio Obviamente Eso es importante Lo tendremos en cuenta Al demar Pero digamos Que es la de lo más Más grave El tema De la ciclorruta Es que no hay conectividad Si tienes una ciclorruta Entre la 34 Y la 56 Y ya ahí desaparece Pues no hay Ese corredor Para que los ciclistas Puedan transitar Entonces Lo que quedan Es ya abandonados En el pavimento Y en la vía pública Donde ya Transitan Diferentes vehículos Y ya Se pone en riesgo Tanto la vía De los ciclistas Como el riesgo La vía de los conductores Porque se vuelve Muy complejo Se vuelve muy complejo Transitar vehículos Al lado de bicicletas Al lado de motos Y eso pues No hemos podido Lograrlo hacer Pero yo creo que En el plan integral De movilidad Está planteado Para irlo mejorando Una última recomendación Y esto Con el propósito De tener más elementos De juicio El DATMA En el macroproceso De gestión ambiental Del año 2005 Siendo el coordinador De ese De ese macroproceso Jorge Enrique Almario Periodista Y abogado Se hizo un estudio Amplio y suficiente Sobre las ciclas En la ciudad de Cali La bicicleta Año 2005 Y está En el macroproceso De gestión ambiental Del DATMA Concejal Muchas gracias Buen día Buen día De mano Muchas gracias Saludos especial A todos tus oyentes Gracias Muy amable Y mire lo que nos escribe Un vivo oyente Asnoraldo Llanos Desde Candelaria Hola Aldemar Buen día Las ciclovías Las pueden construir En el cerro de Cristo Rey Y las tres cruces Como está pasando En la octava Frente a la base aérea Desde la setenta Hasta la veintiséis Y en la avenida segunda Desde la veinticinco Hasta la calle quince Eso con el fin De robar vías Y la plata Del pueblo En Cali No hay cultura Para las bicicletas Aldemar Ya que el señor Asnoraldo Toca el tema De la carrera octava Estuve la oportunidad De transitarla Este fin de semana ¿Pudo pasar? Pues lo hice Disculpe Usted es un berraco Si pudo transitar Lo hice Con el propósito De ver Lo que la gente Había denunciado Mire No hay un solo Trabajador En esa obra El pasto Se ha tomado Los pocos adoquines De ladrillo Que alcanzaron A poner Está preocupada También la fuerza aérea Marco Fidel Suárez La escuela militar Porque eso Está abandonado Han puesto Una cantidad De avisos Diciendo Por donde deben Andar los peatones Ante el paso vehicular Y eso ya Ni siquiera se ve No hay un trabajador Óigame bien Entre la autopista Y la cuarenta y cuatro Donde se está Comiéndose Todo un carril No hay un solo Trabajador Y el pasto Se está Deteniendo Inferiorando Las obras Que ya se habían hecho Y usted recuerda La otra La avenida segunda ¿Cuándo dijeron Que la entregaban? Esa se inundó Precisamente El pasado sábado Se inundó Y se dijo Aquí No lo dijo El secretario Que ahora es de tránsito Creo Orobio Orobio Cuando yo le hice la pregunta Hace un año Claro Me dijo No es la primera etapa Que vamos a entregar Pues no han entregado Ni la primera etapa Que es el margen derecho Y el margen izquierdo Pues en el sentido Que corre el río Cali Todavía Están Trabajándole ¿Y sabe para cuánto quedó? Va muy lento ¿Sabe para cuánto quedó? No tengo idea Para agosto Vea pues Pero no dicen de qué año Le haremos el seguimiento No dicen de qué año Le haremos el seguimiento Y el de la octava Está completamente paralizado Y la del cierre ¿Y la del cierre? ¿Sabe dónde se quedó la pólvora guardada El primero de mayo? ¿Dónde? ¿Y el desfile de bandas marciales? En Jamundí ¿Y eso? Habían comprado pólvora Y contratado bandas marciales Para el feliz retorno De Manuel Santos Carrillo Se quedaron con la pólvora guardada ¿Todavía creen? Y todavía están aspirando Pero les va a salir el tiro por la culata Porque la Contraloría viene con más hallazgos Penales, administrativos y fiscales Hasta aquí por hoy La reloca política Mensajes de interés Y ya volvemos Con más información y servicio